Robert De Niro, igual, pobre, está haciendo ahora unas comedias porque lo endeudó mucho su ex mujer. Ah, mirá vos. Él hizo un juicio de madre, y entonces está haciendo películas, mi abuelo es un desastre, mi papá se tropezó, se cayó en el pozo ciego. Bueno, escúchame, y Alberto, que lo endeudó, Cristina, el Maza, también va a hacer películas ahora, me dijeron. ¿Qué películas va a hacer, presidente? Una Argentina Suelta en Punta Cana. Ah, qué lindo. Esa es la que voy a hacer. Son las peripecias de un argentino cuando de golpe está en un All Inclusive, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que desayunás de más. Te como todo. Viste que te levantás y de golpe ves la sala de desayuno y es jugo de naranja, jugo de pomelo, jugo de ananá. Es intoxicante. Tenés, por un lado, jamón, crudo, cocido, queso, tocino, huevo revuelto. Todo pagado arriba. Todo gratis. Frutas, todo eso. Entonces, aprovechás y comés, y comés, y comés, y comés, y comés, y después te tirás a la pileta, le dices el coco con ron, y dices la pileta de aquí, bueno. Claro. Unas margaritas, un cobalibre. Puede con usted. La pileta cuando se tira, hace pof. Claro. Ah, después a calambrar después, Alberto. Uy, qué dolor ese panzazo. Tira así, bomba. Bomba. Pero, si me permiten, yo quiero, porque nosotros tenemos acá, y acaba de aparecer otro protagonista, vamos a tener un testimonio exclusivo, que lo trajimos para compartirlo con mi papá. Es este fragmento del artículo, majestalmente escrito por Claudio Jacqueline, que dice, La hernia de disco que le obligó al presidente a hacerse una intervención, se le manifestó cuando quiso bajar de su auto, la caja de vinos de regalo que le llevó a Daniel Scioli, para el festejo que hizo hace dos domingos en la Quinta de la Niata. Sí, eran vinos envenenados. Ahí hay una línea de continuidad. El presidente contó a Roa la semana pasada, Ricardo Roa en Clarín también, que había bajado en olivos una caja de vino. Totalmente. Es decir, la bajó primero en olivos y después la cargó en el auto para llevarla a la de Scioli. Esos vinos estaban cargados. Totalmente. Yo quiero decir una cosa antes. Tenemos a los dos protagonistas, ¿eh? Sí. Vamos a contar todo. Bueno, bueno, bueno. Si en Casa Rosada leen esto, yo estaría sacando a todos, el personal de seguridad, granadero, mozo, todo eso. No, no sea malo. ¿Quiénes son los que pasan en ese momento? Bueno, no se insuren la cuenta. No, pero tiene razón, hay cosas que no hay que contar. Eso lo banco, aventura. Que nos cuenten todo. Vos de que vivís eso también. Sí, sí, sí. Pero, ¿sabés una cosa, Nelson? Yo cuido la autoridad, la institución. Claro. Cuido la investidura. Yo lo que hago es quemar famosos. Claro. Los artistas, bueno, van y vienen. Pueden estar y no estar. Claro. Aunque, como dijo Pinti, quedan los artistas. Claro, totalmente. Igual últimamente se está mandando muchas cagadas. Totalmente. Pero, cuidemos las instituciones. Bueno. Bueno, está bien, pero. Pero, ¿qué tiene que ver el vino con esto, con las instituciones, Venturita? Vamos a preguntar. Pero, ¿cómo no lo asuran al hombre a bajar? ¿Era Malbec o Caverno? Bueno, claro. De final, hablemos a la verdad. Vamos a lo importante. Vamos, vamos. Cuidémoslo al presidente. Bueno, pero, ¿qué parece? Pero, ¿qué se piensa? Espera, espera. ¿Qué van a hablar los protagonistas? Eran espumantes, según la información que yo tengo. Se vuelve loco. ¿Embajadores qué eran? Bueno, eran unos parrales de chilesito. ¿Qué? Sí. Que me obsequió en su momento. Y, bueno, valoro la fuerza de Alberto para levantar esas cajas. Sí, pero si se lesionó, no lo valore. Le rompe el disco, la nata. Usted puede graficarlo, ahora está en YouTube. Nos está viendo en YouTube. ¿Puede graficarlo? Yo le dije, amigo, no puedo. Ahí estuvo. Entonces, por eso, ahí fue. No le podía volver a la caja. A ver, presidente, ¿cómo hizo? Nos puede graficar. Nos sudole, le dio una mano. Estamos por YouTube, así que es muy importante. Mirá lo que te traje de regalo, Dani. Esto es para que se los hagas para probar a tus amigos de la embajada ahí en Brasil. ¿En serio? Claro. Y entonces, en ese momento. Cuando voy a agarrar de abajo. ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo agarro? Yo lo agarro así. No, eso está muy mal. Tiene que hacer como una sentadilla. Claro. Y ahí me caerza con las rodillas. Claro, porque si no, ahí se te resiente, Alberto, las lumbares. Claro, hizo un mal movimiento. ¿Usted sintió el tirón? Sí, sí, sí. ¿Dónde? Todo por lo mismo. En la zona del coxis. Ah, qué doloroso. Y ahí quedó duro. Y ahí quedé. Claro. Así que ahora que voy a estar en Punta Cana, aprovecho. ¿Quién agarró los vinos entonces? ¿Quién agarró los vinos entonces? ¿Quién agarró los vinos entonces? ¿Cómo capiente? ¿Quién quedó ahí en una posición? No, no, no. Yo quedé así, con la caja en la mano así. No se rompieron. Como un Playmobil, que no se volvía más. Como la garrotera del chavo, ¿se acuerdan cuando al chavo le agarraba la garrotera? Claro, quedaba ahí. Y era... Sí. Y quedaba así. Ah, sí. Y bueno, así quedé, así quedé con la caja. Perfecto. Así que usted se lo llevaba de regalo. Sí, porque quien toma vino solo, se encuentra por ahí con sueños oscuros. Ah, tiene frase para todo. Yo los invito a que tomemos vino juntos, para que así podamos emborracharnos. Y soñar con un país mejor. No resiste, no resiste. Porque la pregunta esa, María Cristina, ¿cómo si... Si el vino viene, viene la vida. Contaba el gran Horacio Guaraní. ¿Cómo si la verdad ha visto que usted estaba aquejado por esta lumbalgia aguda? Alguien le hizo unos masajes, algo. No, después no me acuerdo, me dormí. ¿Se tomó el vino? No, no me acuerdo. Como una mema. No. Le puse el chupete en la cosa y chau. La mema. Cuidado, no le van a dar a Francisquito eso. No, claro, claro. Tiene cuidado. ¿Y Fabiola qué hacía? Eso es algo que hacía Horacio Pagani. Él contaba esto al aire, por eso lo puedo mandar en cana. Decía que por ahí venía de comer tarde, de la raya. Sí. ¿Y qué hacía? Tenía en la heladera, tenía unas gotellitas de champán. Claro, claro. Chiquitas. Claro. Y se la llevaba a la mesita de luz para seguir tomando. Y era como el toque final. Claro, para dormirte. Y usted, embajador, ¿le dio una mano a Nostra Fernández? Pero, por supuesto, Pichichi siempre dispuesto. Incluso. ¡Ay, qué horror! ¿Qué hizo? Cuente la escena. Es solidario. Es testimonio privilegiado que tenemos en la escena del poder. La trastienda. Ay, Dios, no arranca. Lo que pasa es que... La mandíbula. Pero aquí está, como el Diego. Está vocalizando. Le hice probar el aceite de oliva. Pero estaba... ¿Está de Brasil? Es exclusivo. Tengo un aceite de oliva que solamente prueba Pichichi. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué propiedad tiene ese aceite? No, es un aceite que tiene muchas propiedades. ¿Tiene más propiedades que Cristina? ¿Qué propiedades? ¿Propiedad distributiva? No, curativa. No, curativa. ¿Y pero qué te cura el aceite de oliva? Demelo. Bueno, es muy sano. Mejora mucho la ensalada. Sí. Es rico, pero bueno. ¿Qué hizo el presidente aquejado por ese aire dolor? No sé, quedó en el sillón ahí. ¿En serio? Sí. Para mí se lo hizo a propósito. Pusimos un almohadoncito. ¿En serio? Ya con eso ya está. Ya caminó. No, quedó ahí. Quedó ahí. La quedó. Quedó. La garrotera fue una garrotera prolongada, extendida. Sí, encima justo se sentó al lado del muñeco que yo tengo de Perón. Ajá, ¿cómo es? Me comentaron que usted se quedó... Perón y Evita, y él se sentó en el medio. Ay, bueno. Me comentaron que usted se quedó... Como con Portal y Olmedo. Muy perseverante. A lo igual. Se quedó al lado de Alberto. Jorge y Álvarez. Mientras él dormía, y usted le decía, amigo, tengo que ser presidente. Mira, mira, mira. Tengo que ser presidente. Ah, con mensaje subliminal. Para que le vaya. Para que le vaya penetrando. Le iba cantando canciones de Pimpinera. En serio, en serio. Que viva la gente que tiene... Buena onda. Buena onda. Y así. Deberían hacer un remake de Los Bañeros Más Locos del mundo. Sí, definitivamente. Con ellos dos, sí. Y con Maza también. ¿Te acordás de la canción que era? Es verdad. Tintin, 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 tintin. Mirá, ya está la música. Totalmente. Y vos, Sergio, no te ves en esa película. Claro, claro. No te prendés. A ver, si me obligan a devaluar, renuncio, ¿eh? ¿En serio? Ay, bueno. Bueno. Qué decisivo. Se viene devaluando todos los días. Claro, ¿cuánto más se está esperando? Eso. Es eufemismo. Pasamos de un dólar oficial que no llegaba a los 200. Claro, está en 200. Pasó a los 200, amigo. No, mire. Uy, qué interno. Ministro, mire cómo se está. Y un bloco casi a 400. Claro, claro. Y un riesgo país que no baja de los 1500 puntos básicos. Y vuelve a aumentar, amigo. Totalmente. ¿Es su gobierno también, o no? No, mío no es. Ah, no, no hay nadie. Mío no es. Bueno. ¿Cómo es de quién? Nadie se hace cargo. Estoy en la embajada. Mío no es. Mío no es. Mío tampoco es. ¿En serio? Upa. Qué declaración. Entonces, ¿quién? A mí me llamaron para hacer el salvavidas de esto. ¿Usted para pagar el incendio? Sí. Que hoy reflejan varios articulistas, ¿no? Muy buenos. Diciendo, no, si me obligan a devaluar el anuncio. Se está devaluando todos los días. Es increíble la mentira. Es que hasta ahora no me obligaron. No, yo creo que está avisando. El que avisa no traiciona. Tiene ganas de irse, me parece. Está avisando. Ayer Silvia Mercado dijo que me iba a ir. Claro, claro. Sí. No, porque era feriado. No, dijo que me iba a ir al exterior y que iba a hacer un doctorado. ¿En serio? ¿En qué? Bueno, puede ser. Quizás quiere estudiar. Eso fue lo más inverosímil porque me recibí hace poco de abogado. Bueno, está con el ímpetu de mejorar. ¿Está bien? Cosa que nunca he hecho. Un MBA. ¿Quién te dice? No, en realidad va a la MBA y va a ver un partido de la NBA. Claro. Quizás sube el currículum en LinkedIn. No, lo llevo a Toto porque la verdad es que lo hicieron volver antes del Mundial y lo hicieron sufrir mucho. Así que le prometí a mi familia que finalmente íbamos a hacer esos viajes juntos que me quedaron postergados. ¿Estuvo? ¿Habrá ido seguro a ver el partido? Toto. ¿Y dónde la invitó a Malena? No, no, ahora no. ¿A dónde la invitó a Malena? Ahora fueron algunos políticos ahí. Sí. Cato Pody, Lapato Bullrich estuvo. Claro, claro, claro. Pero usted la agarró a Malena y le dijo... La verdad, me parece una frivolidad y una vergüenza. Sí. En estos momentos donde el país está atravesando estas situaciones. Usted era un abonado a todos esos eventos. Ese discurso ya no va más, no convencen a nadie. ¿Te acuerdas del tigre cuando lo trajo? ¿Quién lo trajo a Nadal a que lo trajo a Yokovi que lo fue a recibir? A Nadal y a Fedra, ¿te acuerdas? Y a Yokovi. Sí. Ya está, ya está. Se cae el relato. Les di la bienvenida. ¿Quién lo fue a pedir a Ezeiza? Increíble. Al principado de tigres, sí. Al principado de tigres. Bueno. Pero le fue mejor que cuando Guado lo fue a recibir a Messi. Sí, claro. Porque ahí el que le fue a subir a él. Increíble. Anda para allá, bobo. Anda para allá. Claro. Sí, anda para allá, bobo. Oto no, anda para allá, bobo. Claro. Estaba contento Messi ayer. Hay un tema. Mirá, apareció Messi. Hoy vino Messi. Claro, vino Messi. Vieron todo. Claro, claro. Contento. Fue todo porque fue muy emocionante. Sí, fue muy lindo. Con Antonella, la nena. Sí, fue muy lindo. Medio en bol el partido, pero igual. Costó, ¿eh? Pero 800 goles, Lionel. Y bueno, pero la idea era festejar con la gente. Claro, estuvo muy lindo. Muy bien, muy lindo. Él es en petalumil. Hay un tema ahí que Massa tiene que mirar con cuidado, que ya hoy Larroque, por ejemplo, dijo que no era grato, no era grata a esta medida, por ejemplo. La medida, totalmente. Titulio lo mismo, admitió que había un poco de ruido. Ministro, ya le empiezan a rodear Massa. Los mando para despistar, porque yo le dije que sí, le dije que le firme todo. Esos son unos pelotudos. Muy bueno, muy bueno. No les crean. Muy bueno. No les crean. ¿Le sale mejor? Que la original. Es muy bueno. Tú toca ya. Yo cada vez que la escucho me asusto, mirá. Me imagino. Y sí, claro. Bien que hace, Leo. Bien que hace. Bien que hace, Leo. Pues suerte esa fe de la foto. Bueno. El chiqui en eso, la verdad que es un gran guardaespaldas. Sí, claro. Pero no lo haga zafar a Massa, que tenía que responder qué opinaba de eso. Claro, claro, claro. A ver, ¿de qué? ¿De la foto con Leonel? No podemos sacar ahora selfie. No, no, no. No hay ningún problema. ¿Qué opinas de lo que están diciendo Larroque, Titulio y todo? Que ya lo empiezan a mirilar. Bueno, la verdad es que somos un frente amplio. Claro, muy bien. Un frente diverso. ¿En serio que son amplios? Un frente que respeta las opiniones. A mí son medio estrechos, más. No, pero a ver, hay gente que piensa de una manera, yo de otra. Claro. Y bueno, no somos un movimiento verticalista. Mirá, ¿en serio? Ya lo del dedo. ¿En serio? Se terminó, en serio. Las acciones dicen las cosas. Si no, no estaría tan revelado Alberto. Claro, claro. Se espechó. Es vivo, ahora se toma una semana. Claro. Y nos deja todo el quilombo a nosotros, ¿eh? Y usted no va a Washington a la reunión con Biden, ¿no? No, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué, Nelson? ¿Por qué? Porque tengo que ordenar la macro. Ay, no, no. Ah, es muy importante. Muy importante. Porque no lo hace. Si le hiciera bueno, digo. Sí, si le hiciera. Escúchame, no lo invitás. Ese va a ir si yo lo dejo. A mí no me invitó Obama, me cagó. ¿Cómo va a ir este estúpido? Lo tenés. Ese, en serio. Yo creo que van a hacer algo. Para mí Cristina no quiere que vaya Alberto. No lo deja. No lo deja. Ella le está pidiendo permiso. No, se moría ella por ir a la Salón, a la Salón Ovali, no pudo. Tremendo, moría, moría, efectivamente. Y querido amigo Juan Domingo Baile. Claro, claro, claro. Nos vamos a abrazar. Torugo, vos vas a relatar el encuentro. Claro. Aquí llega, victorioso, Alberto Fernández. Un presidente resiliente y sobreviviente. Sobrevivió a una pandemia, a la guerra, a la deuda neoliberal del macrismo. A sostener cajas de vino. Sobrevivió a todos. A la fiesta, no vivos. Él es puro de matar. Claro, el grupo, nuestro grupo. Y está acá. Ahora, pisando suelo estadounidense. Mira, mira, sí. Y ahí lo vemos en el trayecto hacia la Casa Blanca. Qué emocionante. Increíble. Mira, qué solemne. Pero ustedes no son un poco anti-Estados Unidos, ahora están, Dios mío, aplaudiendo. Sí. Pónganse de acuerdo. ¿Sabés lo que pasa? Sí. ¿Sabés cuál es la diferencia? A ver cuál es la diferencia. Hay que ir ahí, donde está el diablo. Hay que ir. Y decirle al corazón del imperio, decirles en la cara, por favor, como dijo Cristina Fernández de Kirchner, nosotros queremos pagar la deuda, pero déjennos crecer. Claro, bueno. Y ojalá Alberto Fernández, que es un discípulo de Néstor Kirchner, en el encuentro con Joe Biden, él le ponga la mano en la pierna. Porque eso es un gesto de poder. Cuando están sentados en esas sillas, esas sillas enanas que tienen ahí en la Casa Blanca, en el Salón Oval, ¿cuál es el gesto? Lo que tiene que captar el fotógrafo. Alberto Fernández tiene que ponerle la mano arriba de la pierna. Eso es un gesto de poder. Si lo hace Biden, estamos complicados. Víctor Hugo, ¿le puede decir que esto huele a azufre, como hacía Chávez? Esto aquí, como decía el gran Hugo Chávez, huele a azufre. Ha pasado el diablo, ¿por qué? Esta bilateral entre Biden y Alberto. Como extraño trabajar en Telesur. Mira, cobraba crocante, ¿no? Dólar crocante, ¿no? Ahí se pagaba en verde, sí, claro. No, le quería consultar. Dólar crocante le mandó. No hay una imagen de mayor sometimiento, tal vez, que esta de Alberto Fernández corriendo en el último momento porque lo llamó Biden y le da la bilateral después de un año y medio. Pero después de un año y medio, lo tuvo un año y medio esperando. Selfie, Selfie Show, sí. Cuidado, no corra a la espalda, presidente. Muchos piensan que es un gesto de debilidad en el último año, pero no. Quizás sea una bendición para los próximos años. Para recibir, como la de Fénix. Claro, una ayuda, claro. Es cierto, Joe está esperando mi bendición para poder... ¿En serio? Ah, la suya, claro. ¿Y la suya cómo anda? Está todavía... Van a hacer un grupo de autoayuda con Biden Vistar. Está infectado. A ver quién gana una reelección. Es muy bueno. Está infectado, en serio. Recién me fijé porque yo en la editorial le puse... La Galera se quedó sin Conejo. Y me recuerda a una oyente que este es el año del Conejo. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? Es verdad, claro. Estaba todo en el horóscopo chino. Nada es casual. Jorge Asís, estaba todo en el horóscopo chino. Era el año del Conejo. Bueno, justamente se lo asocia a Sergio Massa con el Mago. Claro. Lo hace sacar siempre un Conejo. Claro, es el año del Conejo. Yo lo asociaría más con el Conejo de Atracción Fatal, ¿eh? Claro. El Conejo que saca, está vivo, está muerto. Mi información probablemente mala, todavía un Conejo Massa hay. En serio, ¿a quién le van a sacar la plata? Vivo. Claro. Vivo los Conejos. ¿De dónde rascarán la plata, no? Siempre encuentras. Siempre hay. Siempre hay una cajita dando vuelta. Este es un país muy rico. La pregunta, Jorge, es muy difícil la que le voy a hacer. La pregunta ya no es cuál es el Conejo que queda, sino quién le hierve el Conejo. No. Claro, claro. Qué pregunta muy buena. Porque esa viste... La doctora. ¿En serio? ¿Cómo era la actriz? Como Glenn Close. Ahora viene la serie de Atracción Fatal, ¿eh? Es Atracción Fatal. Mira, mi último tuit sobre el tema Massa, lo voy a leer textual, porque después piensan que es, en broma, lo que yo digo, sobre Sergio Massa, el profesional, porque es un gran profesional de la política, que vino a aportarle sobrevida. En serio, sí, sobrevida, está bien, sobrevida. Fuerte apoyo de los bancos a las medidas de Massa. Sí. Salió incluso título principal de Crónica TV. Sí. Sí. El artista de variedades hace equilibrio sobre la cuerda floja mientras traga sables y escupe fuego. Y saca otro conejo de la galera que no tiene para continuar. Mirá, estaba el conejo, estaba ahí. Ya está, se termina. Tragan el último. Con la acción de Adrián, asaltan loco. Los otros tragan ya, pues... Ah, a ver, Jorge, yo te voy a sumar. El problema es que el conejo de ahora es como el de Alicia en el País de las Maravillas, que se escapa, se escapa el conejo. No lo pueden atrapar al conejo. Te digo, mamá. Va con el reloj. Exactamente. Ahora, en Massa, es feo tragar sables, ¿eh? Si vos lo decís. No, yo lo imagino, imagínese. Suena dolorosa. Es metálica y de superficie Roma, así que imagínese. Hay que estar preparado. Hay que tener un estómago bien amplio. Sí, bueno, ahí, no tenemos dudas. Hay que esperar ahora las novedades de la reunión entre Mauricio. Claro, sí, sí. Después se las cuento. Sí, ahora la tienen en todo el detalle y la va a tener Ignacio. Saludemos a la gente de YouTube, más de 1.800, un feriado. Leonardo Murias, Alicia Escaiano, Mauricio Marín, Patriz Sánchez, Nora Contreras, bueno, toda la banda de YouTube. Aplausos de pie para nosotros. Muy bueno, muy bueno. Es muy bueno para la gente. Gracias por estar. Bueno, yo tengo información. Opa, opa, opa. Este fin de semana. Le queríamos hacer algunas recomendaciones con Victor Hugo. En cibra del video. Perdón, Maru, pero nos vamos a meter en el tema. Bueno, a ver, no le pises el callo. ¿Dónde se van a dar? ¿En el Gomón? Así es. Tenemos algunos estrenos del cine Gomón. Por ejemplo, en cine, Nelson, se estrenó Asfixiados. Sí, con Leoparaglia. Y Julieta Díaz, un gran actor, Leonardo. Y Zoe Hochbaum. Sí, gran actor. Y Zoe Hochbaum. Sí. Zoe Hochbaum. ¿Quién sabía tuya? Sí, sí, sí. Ah, mira qué bien. Pero es una gran actriz. Mira qué bien. No sabía que un empleado de Mañeto tenía amigos. ¿Cómo no? ¿Tenés amigos y amigas? ¿Y vos no tenés amigos y amigas? Sí. Bueno, y él también. Y bueno, entonces, no sabía que Mañeto te dejaba tener amigos. Bueno, en esta comedia dramática, Nacho y Lucía deciden festejar sus 20 años de casados embarcándose en un lujoso velero por miedo a estar solos. Suben al viaje al mejor amigo de la pareja y su novia. Y esto, más que ayudarlos, los enfrenta a todo lo que ellos han perdido. Mirá, qué tremendo. Increíble. En el microcine de Olivo se estrenó la adaptación peronista de Asfixiados. ¿Cómo se titula? Aspifiado. Ah, qué peliculón. Con Alberto Eslafaya y Cristina Díaz. En Aspifiado, Alberto Esnacho y Cristina Lucía. Lucía antes, ahora ya no luce tanto. Pero igual, su luz no se apaga. Mirá, qué bueno. Deciden festejar los 20 años de kirchnerismo tratando de mantener el barco a flote. Porque no es el momento de poner fin a 20 años de kirchnerismo. Claro, claro, claro. Por miedo a quedarse solos, decide sumar a Massa y su esposa. Pero esto, más que ayudarlos, los enfrenta a lo que habían sido Néstor y Cristina. Aparecen negociados de empresarios amigos, denuncias de operaciones de prensa, los dólares que no paran de irse, etc. El barco hace agua por todos lados y amenaza con irse a pique. Y miles de argentinos deciden tomarse el buque. Para colmo, los supuestos salvavidas son Aníbal Fernández, Scioli, La Cámpora y el resto del tren fantasma. También es una comedia dramática, lo ves. Y no sabés si llorar o cagarte de risa. Aspifiado. Aspifiado. Dijo la crítica. Todos a los botes, pero no los botes. Uh, la crítica, qué aguda. Bueno, hay una Netflix en el régimen, Maru, en Fórmula 1 Drive to Survive. Claro, claro, muy bien, muy bien. Protagonizada por Max Verstappen y Charles Leclerc. Mirá, mirá. Mientras Lewis Hamilton trata de volver por su gloria. Una docu-serie. Muy bien, qué bueno, muy bien, muy bien. Muy divertida, tiene internas, disputas, tal eso. Qué bueno, qué bueno, sí. Qué raro, turita usted con eso. Bueno, se estrenó la versión argentina. Una fórmula, conduzcan para sobrevivir. Protagonizada por Patricia de Stappen y Horacio Rodríguez Leclerc. Mientras Maury Macriton decide si volver o no. Ni divertida ni relajada muestra la nueva era de Junto con el Cambio, las internas, las disputas, el todo contra todos, la boca sin frenos y la vida al límite para pasar al resto y obtener la fórmula definitiva. Mirá, qué bueno, mirá. Una fórmula que sea la candidata para el 2023, así que conduzcan para sobrevivir. Mirá, mirá. No vos, solo ustedes. ¿Quién será el campeón? ¿Quién conducirá? ¿Sobreviviremos? ¿Quién ganará? No se sabe, pero seguro que todos perdemos. I will survive. También tenemos este estreno, la famosa plataforma de streaming, la película Luther, Cae la noche. Sí, la recomendamos. Mi amigo. Sí, sí. Bueno, también se estrenó la versión bonaerense. Bonaerense, bonaerense en Argentina, bonaerense. Boluder, de 10 de noche. Atormentado por su falta de lectura. Somos todos nosotros esos. Y comprensión de texto, un gobernador bonaerense. Axel Boluder lee discursos, pero nadie le entiende un carácter. Y él tampoco. Tras tres años, en el gobierno, intenta despegarse del gobierno de Alberto y Cristina, que con sus políticas eliminaron de la mesa de los bonaerenses el trigo, el maíz, etc. Y por eso se dice que este gobierno es un asesino cereal. Boluder, de día y de noche, se puede ver en 3D. 3D, es decir, devaluación, desempleo y desesperanza. También en 4K, Cristina Máximo Larroque y Guado. Y también subtitulada o doblada al español, porque si no, no se lo entiende. No se entiende, claro. Estreno, este fin de semana, en el Cine Comón. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué carcelera, qué carcelera. Yo los estreno este fin de semana. Está perfecto. Alfredo, vas a ir al Comón, ¿no? Ni en pedo, Nelson. Yo no voy a ir ahí. Estás difónico, Alfredo. Yo prefiero ir a Sacobaleta. Ahí, en mi lugar. Claro, claro. Sí, claro. ¿Cómo estás, Asarido? De paso, de paso, está mi amigo que hace las charlas ahí, al cementerio. Claro, claro. Eduardo Lázaro. Nos pasamos ahí, nos tomamos un café de cincuenta. Entre tumba y tumba. Entre tumba y tumba. Y no va a ir al casamiento de María Eugenia Vidal. No, claro, claro. Mañana se... ¿Podés creer? No, lo invitaron. No, me invitaron a mí. Tampoco le invitaron a la señora Mirta Alegra. Sí, está bien. Que en su mesa propició el encuentro. Es verdad, fue la Celestina. De Quique Sacco y María Eugenia Vidal. Mira, para Alfredo, usted está bien que lo inviten. Nelson, no invitaron a tu esposa. Está bien que no te invitan. A mí tampoco, por supuesto. Nada, obvio. No, pero a Mirta fue la propiciatoria, Mirta, que no lo invitaron. Mirta estuvo en el casamiento de Lisi. De Lisi. Bueno, bueno. Yo estoy más ahora con el pueblo. No estoy más con los políticos, chicos. Chau, chau. Los políticos. Él no es político, Kiki. Este año. Bueno, pero María Eugenia sí. Sí, claro. Y no sabemos, ¿eh? Marquich ahora candidato a gobernador de Santa Cruz. Claro, claro. Y los monstruos que creó usted, Mirta, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué yo? Porque usted ha creado mucho. En esa mesa, de su mesa han salido muchos candidatos. Sí, candidatos salieron, sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo no tengo la culpa. Igual el candidato de su vida está acá, Nelson. Claro, claro, claro. Nelson, que está haciendo un excelente papel. Los felicito. Muy bien. Había que hacer ayer telenoche con el partido, ¿eh? Los felicito, querido, ¿eh? Para todos nosotros. Felicíteme a mí también. Para ella, Cris. Tres empanadas, sabía. Tres empanadas. Y una media comida. Se hace lo que se puede. Dios mío. Eso es un ejemplo de profesionalismo. Dios mío, claro. Gracias. Qué manera de gastar luz. Sabes lo lindo que es salir y uno siente que tiene la cara llena de bebé. Qué manera de gastar luz allá. Se enfrentaron a la escaloneta y lo hicieron. Muy bien, chicos. Dignamente, muy bien. Derrota digna. Como la de los Pumas. Derrota digna como la de los Pumas, ¿eh? Qué triste. Bueno, está muy bien. ¿Usted vio el partido o vio los noticieros? No, vi el partido. Claro, claro. Pero lo vio en el medio del casamiento de Lizy. ¿Quién va a ver los noticieros? Me iba a margar. No, claro. Yo no sé mirar más. Bueno. Lizy, muy bien, ¿eh? Está muy bien, Lizy. Alfredo, no vas a la celebración de... No me han invitado. Qué cosa. Qué barra. No me han invitado. Bueno, mejor, Alfredo, mejor. Claro, claro, claro. Ni anda en la ceremonia. Aparte, usted es periodista. Mirá, después iba a trascender la imagen haciendo el trencito y todo. ¿La veremos? Claro. Señora María Eugenia Vidal, para que tenga lista la estrategia para ver cómo se recupera la provincia de Buenos Aires. No, no, pero va a jugar. Si no es candidata usted, que vaya, que le pueda ganar a Kicillof. ¿Pero ella quiere ser candidata a presidente? Claro, no, no, ahí no tiene chance. ¿Presidente va a ser? Ja, ja, ja. ¿Qué le pasó? ¿Cómo, cómo? No quiere, no la ve con chances. No. No. Por favor. ¿Qué le parece la reunión de Macri? La pato se la come de un parra. No. Pero la reunión de Macri con la reta hoy. ¿Qué le pareció, Alfredo? Ojalá salga de ahí la fórmula de unida. En serio. No necesitamos lo argentino. Totalmente. Muy bien. Por favor. Que se ordene la oposición. Totalmente. Muy bien. Bueno, si yo fuera, si yo fuera un Durán Barba, les diría, vamos a ordenar las cosas. ¿Cómo lo ordenaría? Con estos nombres. Diga, juezela. Más que el presidente, Patricia Gobernadora, Horacio Jefe de Gabinete, Milet y Ministro de Economía. Ahí está. Con eso ordenamos y encolumnamos todo. Para ensalada. Y usted Durán Barba, se están peleando entre ustedes. Y usted Durán Barba, ¿qué opina? Bueno, sería espectacular esto. Sería espectacular. Yo lo veo difícil igual. Está complicado porque Patricia tiene sus ambiciones. Claro. Y no quiere bajarse. Claro. Y quiere ir por todo. Claro. Qué cosa. Es muy difícil de convencer a Patricia. Qué cosa. Mira que a Mauricio lo hemos domado. ¿Lo han domado? Sí. Un poquito lo hemos domado. Ahora está medio sin filtro. Lo hemos tomado. Pero Patricia es difícil. Ustedes lograron sacarle la papa en la boca a Mauricio. Eso estuvieron viendo. Logramos hacerlo más humano. Claro. Y que en 2015 no hable del ajuste. Que hable de la alegría, los globos. Los globos. Los globos amarillos. Y que hubo un par de problemas por no hablar. Bailar también. Claro. A mí me pagaban por hacer ganar. Claro. Él se funció a la cumpleaños. En un momento hizo perder. Perdió. Eso, 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 eso. Es el problema de los otros. Si hay razón. Claro. Es muy bueno. Después ya no es mi problema. Claro, claro. Es de otro. De golpe se convierte en Jaimito. Claro, claro. ¿Para qué me llaman? Para hacer estrategias electorales. Total. Una vez que. Lo mío en ese punto es un éxito. Una vez que facturó. Pájaro que facturó, voló. Ah, está. Eso, 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 eso. Pero es cierto. ¿Qué consejo le daría? ¿Cómo armaría una campaña de Horacio, por ejemplo? Bueno, de Horacio, el tema ese del faro ya lo dejamos atrás. Ya lo tenemos que dejar atrás. ¿Le gustó ese anuncio ahí con el cosito de la ruta? Sí, sí. No, no. Estaba un poco perdido en la ruta. Claro, en la ruta. Pero mire que el que le paga a usted. Como haciendo dedo estaba. Pero el que le paga a usted no es ni Macri ni Ulrich. Sí. ¿Quién es? Usted ha cuidado. ¿Cómo? Usted sabe. ¿Quién le paga? No, no. Usted sabe. ¿Está sugiriendo que cobro de la vela? Y usted cobra sus trabajos. De la vela. Usted cobra sus trabajos. Son trabajos gratis. Él va a aportar. Sería toda una novedad si trabaja gratis. A B, L, B, T, B. A Don Orem. Grabado a Autoparte. Lo mío es un servicio a la patria. Ajá. ¿A qué patria? A la patria. Yo quiero mucho a este país. Claro. En serio lo quiere mucho. Sí, sí. ¿Cuál es hoy en Ecuador? Ahí están todos los dólares. Cuidado con las embajadas. ¿Cómo le giran los dólares? Si está... Eso hay que abrir una cuenta. ¿Cómo hace? Usted manda la facturita. Yo sé lo que te está pasando. Tú tienes un canal de YouTube y estás monetizando y eso te lo especifican al oficial. Ahí está sonado. Le pasa a Tarico, por eso. Le quiere cortar los huevos. Hay que hacer... Dígale a Tarico que tiene que abrir una cuenta en Uruguay, que radique el canal en Uruguay. No hace falta. Me dijo el Toto que hay un mecanismo. Hay un rulito. Hay unos mecanismos que se pueden hacer. Que no queden huellas, que no, que no, que no, que no queden huellas. Ah. Eche, qué bueno ese. Bueno, después te paso al contacto. Bueno, ¿cómo hace para Amanda? Ay, me muero. Con el tema de la facturita. ¿La Amanda desde Quito? No. No se manda la facturita. No se factura. Todo gronero. Como Shakira. Todo gronero. No queda registrado. Es que yo soy accionista. ¿Usted canta la de Shakira? Soy accionista de Juntos. ¿En serio? Ah, claro, claro. Y las acciones. Saca dividendos, gana dividendos. ¿Quién va a cantar la de Shakira acá? Claro, claro. Ah, bueno, para tipos como tú. ¿Ya? Sí. Tú. Ya estoy un poco hinchado del marketing del despecho. Epa, epa. Epa. No te gustó. Escuché varias canciones de Shakira como llorando. Me parece que es una mujer fuerte que ya tiene que hacer su camino. Sí. Dejar atrás lo que la hizo por Amanda. Sí, aparte le dedica a la otra. Claro, no, eso es tío. No, Shakira. ¿Quién es la Shakira de la política argentina? Bueno, en su momento cuando perdió María Eugenia estaba muy dolida. Claro, claro. Estaba muy, muy dolida. Después se pudo recomponer. Claro, como siempre pasa, el tiempo cura. Pero al principio estaba... El duelo de pasarlo. Muy, muy dolida. Claro. Muy dolida. Claro. Y hay que saber aprender de las derrotas. No quedarse ahí en el resentimiento. Muy bien. Claro, claro. Está muy bien ese concepto. Está muy bueno. Las mujeres no lloran, facturan. Las mujeres en estos momentos son las que van a marcar el camino. El cambio. Miren. Del cambio. Qué importante, ¿eh? Yo la veo bastante encolumnada ahí a Patricia. ¿En serio? Está con Patricia usted. Y usted, Auditor Pichetto, de todo esto que está pasando en estas horas. Bueno, con Patricia, es con el que la ponga. Usted, Auditor Pichetto, ¿cómo está viendo esto de hoy la reunión de Macri y Rodríguez Larreta? Estoy a la expectativa. Está nervioso. Usted sigue con su candidatura. Tengo absoluta expectativa. Porque usted le pidió a Macri que se apure en la decisión. Vamos a escucharlo a Ignacio Ortega y solo... ¿Cómo se llama este programa? Crónica de una tarde enunciada. Sí, claro. Seguramente ahí... Ahí vamos a resolver todo. Se resolverá, ¿no? Claro. Dije que tiene que competir, Mauricio. Claro, muy bien. Resolver. Entonces tiene que resolver la batalla final. La batalla final. La jefa del populismo es Cristina. Epa, epa. Y el jefe de un país más abierto al mundo, moderno. Pero usted sabe que Horacio y Patricia no quieren resignar sus ambiciones al sillón presidencial. Están ahí. Se tendrán que encolumnar. Ah. Pero eso es muy peronista. Se tendrán que encolumnar. Sí, ese término no nos va. El encolumnarse es muy peronista. Tiene esos pasos. Hagamos todo mesa de conducción. Claro, claro, claro. Termina mal la mesa. Hagamos una cosa... Todas las mesas terminaron mal. Mesa que más aplaudan. Claro, usted no es un peronista deconstruido. Claro, no. Ahora, antes lo era. Es uno el que maneja el camino. Es uno el que dice, vamos para allá. Y todos siguen. Usted cuando manejaba el bloque, era, se hacía lo que usted decía. Es cierto. Por eso tuvimos votaciones ordenadas. Claro. Por eso... Algunas perdieron. Por eso cuidamos la institucionalidad. Claro, pero algunas perdieron. Usted la conoció a la diputada. Yo no soy el Papa Francisco que el poder se lo da a Dios y bueno. No, no, no. Una bajadita. Con buena voluntad, buenismo. Claro, claro. Están medio desaparecidos los medios, ¿no? Claro, sí. ¿Por qué? Claro. Bueno, ¿por qué ustedes no me llaman? ¿Cómo que no? Muchos lo llaman. Ustedes prefieren entrevistar a Graboi, a Adelía... No, no nosotros. Ese tipo de personajes. No, no. No está en nuestra agenda. Tampoco usted, pero no está en nuestra agenda. Ese tipo de personajes. Claro, claro. No lo hemos llamado a Graboi. Claro. No, Adelía tampoco. Usted tampoco. Vos me llamaste, Nacho, a tu programa de los domingos. Sí, claro. El domingo sí, por eso sí. Un domingo a la mañana no me dejaste dormir. ¿Cómo? Ah, caramba, le pasó a factura. Pero si se levanta muy temprano. Claro, claro. Te llamó Ortele y encima te obliga a tirar tíctulos. ¿Cómo es un desayuno peronista, Miguel? Café con leche y media luna. Nada de innovar. Nada de semillas de chía. Infusiones. Un tortón con palta. Claro. Uno va a Palermo, por ejemplo, te dice, ¿qué infusión? ¿Qué se mete un café? Sí. ¿Y cómo es...? Nada, se pasan de modernos. Escuchame, Mauricio, ¿y cómo es un desayuno pro? Claro. Y son con frutos de la huerta ahí de Juliana. Ajá. Está dormido. ¿En serio? ¿Y si recién haces este el desayuno? Claro. Todo lo que sea de la huerta ahí de Juliana. Claro. Van y lo sacan en el momento. En el momento. Qué bueno. Mate no, ¿no? Mate no da. Mate me da mucha acidez. Claro, claro, claro. Mate da empleada pública. ¿La infusión del desayuno pro cuál es? Y bizcochito. Eso de munipa. De munipa. Cochito de grasa. Claro, claro, claro. De munipa. Claro, claro, claro. Sí, sí. Muy bien. Pero usted come pistacho, por ejemplo. Los pistachos le gustan. Sí. Y el helado de pistacho también. También. Le quedaron esas cosas de su infancia. Sí. No se puede sacar eso. Pero bueno, pido perdón por haber sido nuevo. Y hoy, ¿qué pasó en la reunión con Larrueta? Exactamente. ¿Qué pasó? No, no, no voy a develar el misterio. ¿En serio? Nacho sabe más que yo. ¿En serio? Bueno, pero usted con tanto suspenso ya está pesado el tema. Mirá Nacho cómo se vino. Parece uno de nosotros. No, ¿cómo? Nacho está muy pro. Sí, está muy pro. No, no, ¿cómo? Me raya todo, Capello. Mire usted. Mire que su marido también trabaja de esto, ¿eh? ¿Cómo yo? Yo estoy hablando, yo soy una mujer sola por el mundo. Pero fíjate la diferencia. Él parece un funcionario del pro. Claro, claro. Si la das a tu marido, parece un colectivero. ¡No! No se meta con mi amigo Chávez. De la línea 60. Con mi amigo Chávez, no. Lo que pasa es que cosí su otro laburito. Somos muchos. Nos llegamos a fin de mes. Es muy bueno. Mirá, con la barba así. Es muy bueno. Totalmente. Ahora, ¿qué desayuna el papa, por ejemplo? Exacto. No, exacto. Santo Padre, ¿qué desayuna usted? Bola de fray. Sí. Suspira de monja. ¿Le pediste la bendición, vos sabés? No, no. Después de que se la negó a Longobardi no me la va a dar a mí. No tengo coraje. ¿Podemos bendecir el compromiso de la señora Cristina Pérez con el señor Luis Petri? Claro, claro. ¿Podemos bendecir ese compromiso? Sí. Santidad. A la parejita. A la Telia Sorel de Buonasera. Primero que nada, vamos a... Tengo miedo. ...tranquilizarnos un poco. Está muy bien, está muy bien. Sobre todo a los correctores de Editorial Perfil. ¿En serio? ¿Es Patrio Petri? Petri. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Claro. Tiene razón, Santo Padre. Claro, está muy bien. Qué observador, qué observador. Gracias, padre, por la observación. Muy bien, muy bien. Los quiero casar en Mendoza. Qué lindo, en un viñedo compromiso por ahora. Mira eso, qué fenómeno. Pero después hay que casarse. Venía a la Argentina. Viene en un viaje privado, secreto. Viene a Mendoza, padre. Nadie lo cuenta. He decidido venir a la Argentina a casarlos. Camuflados. Camuflados. En sagrado matrimonio a Cristina Pérez con Luis Petri, que seguramente será la pareja política del futuro. Porque en 2024 muchos dicen que va a ser gobernador de Mendoza. Qué fuerte, pero escúcheme, usted va a venir así como mamá o camuflado. Usted tiene el celular de Dios. Como el padre Jorge. No, voy a venir así camuflado. 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 Sí, para no tener tanto lío. A los Zelensky. Claro, claro, claro. Qué viaje. Cuando pise suelo argentino, ahí bueno, ya es otra cosa. Ah, mire. Y lo esperamos con Malveco o Cabernet. Claro, claro. Santo Padre. En ese orden. En ese orden. Un tempranillo también. ¿Cómo conoce? Ah, bueno. Hay que aprovechar. Ahí está lo mejor. Claro, cultura vaticana. Después quiero que me lleven al Cerro de Uco y todo. ¿En serio? Ah, mire, ah, viene con... Ven a hacer... A hacer todas las bodegas. Si no, ¿para qué vengo? La ruta del vino. Claro, claro. La ruta del vino. Hacemos con el vino acá y va a hacer eso. Cristina, ¿ponemos fecha? ¡Oh! Vamos, vamos, vamos. Muy bueno, muy bueno. Cuando usted venga... Ay, es más. Sí, pateó la pelota. Cuando usted venga. Primero o segundo semestre. ¿Eh? Claro. Antes o después de las pasos. No sé qué es más difícil, padre. Este año o el año que viene. Ese, igual, ese color verde feminista te lo sacás. Claro, claro. El cruz diablo, señor. Hoy están mal con las vestimentas, vamos todos mal. El cruz diablo, el verde, ¿no? Claro, qué bueno. Que sacárselo. Totalmente. El pañuelo verde, usted está en contra. Claro, eso. Totalmente. Hace exorcismos, padre. Sí. Tenemos un par para presentar. Tenemos un par. Yo le hago una listita. Ah, claro. Tenemos unas ideas. Sí. Caramba. Hay que hacer unos exorcismos. Totalmente. Pero existe el diablo. El diablo está entre nosotros. Sí, absolutamente. Existen personalidades diabólicas. Sí. Claro, claro. El babi, por ejemplo. ¡Oh! ¡Cómo, pobre! Macri. También. ¡Epa! Sí, claro. Gato malo. ¡Ah! Alberto Fernández. ¡Ah! ¡Putín! ¡Ah! ¿Cristina? Sí, cómo lo enganchábamos a tu padre. Maduro es más complejo, ¿no? Rodríguez Larreta, Rodríguez Larreta. Sí, también. Esa sonrisa que tiene así me da un poco de miedo. Ay. Esa, esas cejas puntiagudas que tiene así. Sí, qué feo, cómo se cayó a por las apariencias, Santo Padre. ¡Qué cejado, cráneo! Sí, cierto, muy feo. Ese cráneo que parece un alien. ¡No! ¡No! Pero ¿dónde se vio el Santo Padre hablando así? No quiero pensarlo con la cita de Patricia, el padre de Santo Padre. Me imagino, me imagino. No, muy feo. ¡No, la Pato! Claro. Que con esto. Me cae bien, eh, compañero. ¡Ah! Bueno, la Pato. Con la Pato es que... Pero coincide con la agenda de Pato, por ejemplo, el tema de las tasers. El tema de las tasers de meter presos a los chorros. Sí. Sí, me toca bendecir las tasers. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Qué escena? Muy bueno, muy bueno. Ya está entregado. No se entiende mucho para dónde va. Estoy viendo para dónde se está corriendo al mundo. Claro. Claro. Sobre todo acá. Claro, se está ensayando con Meloni. Claro. No, Meloni. No, Meloni es el diablo. ¿Es el diablo? Otro. Otro. Por ejemplo. Habrá todo el tiempo del lucro, del dinero. Santo Padre de la Pitali. Le queda un salvavidas. Sí. Un salvavidas solo. ¿Qué pregunta? Ah, qué. Están en una isla solo. Y tiene... Jugemos a la verdad. Cristina Kirchner. Sí. Ay. Un salvavidas solo. Cristina Kirchner. Sí. Y Horacio Rodríguez Larrenda. Ay. ¿Quién sabe? Qué buena pregunta. Un salvavidas solo. Para mí. No, no. Usted tiene uno. No, usted ya se salvó. Yo ya tengo uno. Sí. Bueno, lo tiraría al aire y que lo disfruten. ¡Epa! Pero qué tibio. Qué tibio. Qué tibio. Qué tibio. Qué corea del centro. Cobarro. Totalmente. Cobarro. No quiero que, bueno, me metan ahora. Sobre todo es un año político. Claro, claro. Muy bien. Si nunca se meten. En 2019 tal vez hubiera estado bueno que se acordara de eso. Claro, claro. No, no. Me acuerdo que hice en 2019. Estamos hablando muy descaradamente. Yo me acuerdo mucho de la iglesia. Nadie le hablaría así. Mucho nos acordamos, sí. Sí. Lo importante fue que no ganara Aníbal después. Claro. Hay matices. Claro, hay matices. Pero usted tiene memoria para lo que le sirve. Muy bueno. Sí. ¿Cuándo la fecha de casamiento? No. Ah, porque de tema nuevo. Cuando usted venga. Cuando usted venga, Santo Padre. Ahí está en comentación. Año electoral, el Papa no viaja a ningún país. Año electoral. Bueno. Para que no hay fecha todavía. No. Tenemos que hacer un compromiso en Mendoza ahora. Claro. Vamos a hacer un compromiso. Ah, todo. Totalmente. Claro. Este año Cristina. Esto es como la despedida de los chalchaleros. Es muy bueno. Este año va con capítulos. Totalmente. Imposible porque el Papa no viaja a los países. Claro, claro. En año electoral. Igual, quizá no quiere que le hagas el Papa. Huesto Arno es un nudo. Yo, Carlos. Ah, claro. Yo, Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo va el nudo? Huesto Arno. ¿Cómo va? Este año es un nudo. Nudo va. Sí, sí, sí. Te voy a invitar a mi compromiso, Carlos. Ah, lindo. Voy a estar presente. Totalmente. La verdad es que disfruto mucho de las fiestas. Muy bien. Sobre todo si hay colegas. ¿Te gusta? No te veo muy fiestero. ¿Sos bailó de bailar? Bueno, cuando llega el carnaval carioca. ¿En serio? Sí. Es de los que se ponen la corbata en la frente, así atada. Mirá vos. Hay tu otro yo, sería ese. ¿Y haces el trencito? Los gorritos de bruja, por ejemplo. Los gorritos de bruja, claro. Y los pantasuegras. El esclaro, también, que saca. Hay máscaras. Veo que hay máscaras de Messi. Ahora reparten. Claro. También le gustaría. De el payaso Pennyways. Claro, de Penedade. Mirá, no conocíamos esa meta tuya. El scream. Lo que está generando está tú. Ya me vas a conocer. Si no llega el papa, nos podés hacer vos la bendición del compromiso. Mamita. Claro. Dicen que de cura doy bien. Me pondría como una solana. Y aparte habla italiano. Muy bueno, muy bueno. Te metíamos otra parada. ¿Y quién los bendijo? Pañi. Claro, claro. Totalmente. Muy bueno. Es buenísima. Muy bueno. Directo al paraíso. Muy bueno. Bueno, gracias a los oyentes de la Odisea del Humor, al amigo Pablo Linardi, a Marcelo Rocha, dice acá estoy escuchando, abrazo muy bueno. Sí. Dice, hay 70 formas de hacer feliz a tu pareja. Sí. El 69 y unas flores. No, 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 no hay necesidad. Qué creativo. Sí. Tante gracia, Marcelo, ¿eh? No, 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 mamita, qué necesidad. Bueno, los oyentes son así, no tienen filtro. Está bien, está bien. Directamente. Son creativos. Bueno, José Rubén Galvez dice, al que le fue bárbaro es a Maxi, que tiene un montón de kioscos. Maxi, ¿quioscos? Muy bien. Muy bien. Excelente. Para los chicos preguntar. Este hay de todo. De salón. Sí, ese está bien. De salón. Hay trazo fino y trazo grueso. Sí, este es bueno. Bien. Sí, está. El otro arrancó. Luisa Costa dice, buen fin de. Ay, gracias. Estaré atento el lunes a las 10, el pase entre Longobardi y Johnny Viale. Ah, claro. Saludos desde Delaware. Con participación de Daniel Tartarico. Ah, from Delaware. De Tartarico, sí. Alejandro Carranza dice, nos pasa, esta es la frase que identifica al verso Fernández. A ver, a ver, a ver. Opa, opa. La vida es demasiado corta para tomar malos vinos. No está mal. Está bien. Lo que le sucedió. Molto Ben. Molto Ben. Molto Ben. Sí. Marcos dice, hola, espero el pase todos los días para escucharlos. Panqueque Masa y Lilita los mejores. Saludos a todo el equipo. Sí, no vino Lilita hoy. Se tomó el feriado. Y sí. Está en el casamiento de Marcos Genia. Está orando. Carlos, ídolo, flor de pase, cada vez mejor. Saludos, dice Mike. Lilita también me puede bendecir el compromiso. Sí. Ella puede entrar con los anillos. Claro. ¿Le cae un petri a Lilita? Sí. No sé. Sí. No sé. Dice que sí. Ella tiene el honestómetro. La futura esposa. Claro. El honestómetro. ¿El honestómetro? Sí. Vieron que ella tiene el honestómetro. Es amiga. Si no estás ahí. Muy bien. Muy bien. Carlos, buenas tardes. El álbum de Lilita es una vez. Sí. El álbum de Lilita es genial. Carlos, buenas tardes. Un abrazo desde el Lavallol. Sí. Saludos a Nelson, Cristina, a vos y a todo ese equipo. Bien. Ese álbum es raro, ¿no? El de Lilita, ¿no? De risa a Mar. Ay, pa, ay, pa, ay, pa. Marcello también nos manda saludos. Adriana Lucila Rossi dice, abrazo especial desde Villa Carlos Paz. Bien. También, ¿quién más? A ver, espera. Ahora es que estoy entrando acá en... Cuidado, cuidado. Con todos los mensajes. Con todos los mensajes. No, tenga cuidado. Ahí, ahí se... Que ahí le mandan fotos raras. Atención con lo que abrís, ¿eh? David Agüero. Vale. Ale Hipólito Itúrbide también. Mire, qué lindo doble y triple apellido. Me gusta eso, ¿eh? Sí. Bien. ¿Quién más? A ver. A ver. El amigo Mario Famá, que también nos... Bien. Abonado. Abonado, sí, claro, claro. Ya es un colaborador. Sí, sí, sí. El marido llega a la casa medio agrandado y empieza como a dar órdenes. Quiero que prepares una comida como para los dioses y cuando termine espera un postre maravilloso, le dice a la mujer. Pero bien, ¿só? Después de cenar, traeme una copa de coñac y preparame un baño caliente para relajarme. Epa, epa, epa. Y todavía más, cuando salga del baño, adiviná quién me va a vestir y peinar. La mujer le dice, el hombre de la funeraria. ¡No! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy duro, humor negro.